Nací en un barrio donde el lujo fue un albur Por eso tengo el corazón mirando al sur Viviré como una abeja en la colmena Y a manos limpias el alma muera Y en esa infancia la temprana ya me portó Después la vida mil caminos me sentió Y supe del magnate y del taur Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una relanta de camín La sombra de mi vieja en el carmín La dulce pieza de las cosas más sencillas Y la paz en la gravilla de cada un sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas tiernas nunca volverán Si deje el día en que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur No te detengas a mirar la rama muerta del rosal Que se marchitan sin dar pelón Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar y amar Y yo ya he luchado contra toda la maldad Tengo la mano ya deshecha de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuanto me llegues a olvidar Como es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Mañana cuando el sol se ilumine Este demota de rocío El llanto de este cariño pido Sobre el teleno el pisarás Recuerda que por ti lo he perdido Y si sientes mi tormento Con un herida cada viento Son dos alas a venir Y de un solo vuelo Mi inteligencia matarás Y volver a florecer Nuestro piel Como aquella flor Con un herida cada viento Y volver a florecer Lo he perdido Lo he perdido Lo he perdido Como aquella flor Con un herida cada viento 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 Con un herida cada viento